Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar traiendo una rutina de limpieza. Y por fin vamos a quitar ya el árbol de Navidad. Yo siempre, este por lo regular, quito mi arbolito después del 6 de Enero o hasta que levante mi niño Dios. Pero casi siempre lo levanto el 6. Si cae en la semana, pues espero el fin de semana y ya después lo quito. Y hoy pues ya pasaron unos días más del 6 de Enero, pero pues por fin ya lo vamos a poder quitar. Esperamos el fin de semana para quitarlo y ahora sí lo vamos a quitar. Así que acompáñennos a quitarlo porque son muchas cosas, todo de Navidad lo vamos a quitar. Miren, me voy a tomar mi cafecito. Es este, el Rose Coffee. Y viene así el sobrecito. Este es chai individual. Este es para una taza de 6 a 8 onzas. Depende como te guste de cargado. Y pues este café te ayuda a quemar calorías, a sentirte más llena por más tiempo, tiene colágeno. Quizá les suba un video más detallado adelante, pero se me olvidó hacerles este que me lo estaba preparando. Acá está, nomás le pongo pues poquita leche de la que tú quieras y pues le puedes poner poquita azúcar si te gusta dulce o si te gusta un poquito pues así que sepa mucho café. Pues nomás le pones poquita leche o poquita azúcar sin leche, como te guste. Pero este es el café y pues yo me lo voy a tomar aquí. Quizá les deje una historia de cómo me lo preparo, pero pues no tiene nada que ver así. Nomás pues es agua caliente o puede ser fría. Yo le puse agua caliente. Y pues le revolví, le puse poquita leche y ya. Listo. Ahora me lo voy a tomar. Están desayunando mis niños. Pero pues bueno, yo voy a tomar un cafecito y ya después sigo con la limpieza. Como pueden ver, pues se mira todavía las cosas de navidad. Todavía está ahí, tengo cosas ahí, tengo cosas aquí. Y de ahí ya quité todo. Yo creo que voy a dejar eso ahí. No sé si las estrellitas también o el angelito, pero uno de los dos angelitos lo voy a dejar. Y pues sí, es la plantita. Obviamente la voy a dejar. Tengo todas en la corona en la puerta. Y pues acá el arbolito. Ahí ya quité todo lo de la villa en el video, el vlog del video pasado. Lo miraron que fue del cumpleaños de David Rafa. Y pues lo quité antes de ese día para que estuviera pues ya más limpio. Y dejé el arbolito. Ahí pues andaban recogiendo sus juguetes. Porque tenían un tiradero acá en la sala. Y dije, voy a estar pasando para quitar el arbolito. Y pues me van a estorbar esos juguetes. Los voy a estar pisando. Así que recójanos. Y pues ahí está el arbolito. Como pueden ver, tengo la luz prendida porque está nublado. Como pueden ver afuera. Ahora también ya voy a quitar eso de ahí. Ahí ya quité también unos. No sé si se acuerdan que eran un par de estos. Ya los quité. Y ahora voy a quitar esos. Y voy a quitar esta. Y voy a quitar el arbolito también ese. Así que comencemos. Y ahora voy a quitar el arbolito. Y ahora voy a quitar el arbolito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este. Nos gustaba porque. nos gustaba porque. era de luz. era reclinable. y se hacía. como estos. pero. estos no. son. eléctricos. nada más. son así. se pueden levantar. pero no ocupan luz. y ese si era de luz. pero. ya no sirve. no sé si. si funcionaba. pero no funciona. y ya nomás es así. y pues era muy cómodo. porque te podía hacer para atrás. te podía estar meciendo. y todo así. pero. pues no hacía juego. con la sala. y digo no importa. si lo voy a traer. pero. ya tenemos un buen tiempo con él. pero. ya no está funcionando. así que. yo creo que. pues ya. lo vamos a tirar. y. vamos a agarrar. otro. que es. hace juego con estos. que es igual. como pueden ver. a estos. se. se. acá tienen. algo. esta cosita. y. puede subir los pies. ves. así. se hacen. y ya. pues. está uno más cómodo. cuando está mirando la tele. y ese sí. es lo mismo. pero era de luz. pero ya no funcionó. así que pues. yo creo que lo vamos a tener. que. tirar ya. y. pues sí. pero. seguimos. vamos a seguir. es tarde. voy a trabajar. mmm. ya. pues. quedó. limpio. ya. nada más. acá. miren. ya. se ve. otra vez. muy. espacio grande. porque estaba el sofá ahí. y. nomás me faltó. es mi lonchera. bueno. ya terminamos. limpiar. limpiar. limpiar el mantel. ese no lo cambié. ese no lo cambié. voy a poner otro mantel. y. qué es lo que más me faltó. creo que nada más. ya. todo quedó. creo que limpio. sí. creo que nada más. eso. ah. eso que está arriba. el. de las manzanas. también. no lo guardé. y. el arbolito. de adentro. y. ahí. pues. son cosas que ocupamos. toda la semana. eso. las. papitas. los snacks. por lo regular. las tengo en el cuarto. las tenía escondidas. pero ya. saben dónde estaban. y. esas las he dejado ahí. otro escondite. porque. si están ahí. le están agarrando. pues. las. las.